Buenos días a todos, no sé si me pueden oír todos hasta atrás, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, es muy bonito estar aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica, yo soy originalmente egresado de la Universidad Nacional, la UNAM, y estudié mi doctorado en la Universidad de Arizona en el Colegio de Ciencias Ópticas, lo que era antes el Optical Science Center, y luego me fui a trabajar 5 años a AT&T de Laboratories en Chicago, y luego regresé a la Universidad de Arizona como profesor. Mi especialidad es el diseño óptico, pero en la práctica de hoy, dije lo más interesante para la mayoría de la gente es hablar del telescopio gigante de Magallanes, ya verán ustedes que es una práctica bonita. También les quería hacer una invitación a todos a que vayan a la Universidad de Arizona a visitarnos, gracias tanto para hacer una maestría en óptica también, aunque aquí ofrecen maestrías y doctorados, también allá tienen la oportunidad de ir, o también si son profesores de ir a hacer una visita sabática, si ustedes quieren, contáctenme y con mucho gusto podríamos buscar algún arreglo. O si van por allá, me daría mucho gusto de llevarlos a visitar el Laboratorio de Espejos Grandes, que lo van a conocer a través de las fotografías aquí. De cualquier cosa que les ofrezca, pues con mucho gusto envíenme en un correo electrónico o una llamada telefónica, y con mucho gusto los recibiremos por allá. La plática de hoy es el telescopio gigante de Magallanes, pero antes de nada quisiera agradecer mucho a la doctora Martínez por invitarme a venir, también al Centro de Investigaciones Genópticas en Óptica, por la invitación, al Colegio de Ciencias Ópticas, por permitirme venir, al Laboratorio de Espejos en la Universidad de Arizona por ayudarme con las transparencias, y al proyecto del GMT, Gran Telescopio de Magallanes, con cambio por las transparencias. Este es un diagrama de concepto de lo que es el telescopio, consta de 7 espejos de 8.4 metros de diámetro cada uno, aquí para ver la escala aquí tenemos a una persona, entonces realmente es un telescopio muy grande, de orilla a orilla son aproximadamente 25 metros, y se tiene que la superficie del espejo primario es muy cercana a una parábola, tiene un espejo central que es con simetría axial, pero los espejos de alrededor son parábolas fuera de eje, el espejo del secundario, son también 7 espejos con cóncavos para formar una configuración gregoriana. Los socios del consorcio del Gran Telescopio de Magallanes son, a este momento son 11, la Universidad de Arizona, varias universidades y instituciones internacionales, en esta transparencia ustedes pueden ver lo que se conoce como el telescopio binocular, el telescopio de multimeters, que ahora solamente tiene uno, y los telescopios de Magallanes. Los presento porque de alguna manera era el concepto del Gran Telescopio de Magallanes se originó, y ya verán que estos telescopios que ya están construidos, pues tienen cierta influencia en el diseño final del telescopio de Magallanes. El espejo primario tiene una razón focal de punto 7, o sea que es muy muy rápido, los segmentos cada uno, tienen una razón focal como de 3.2. La montura tiene un peso aproximadamente de 1000 toneladas, que es una barbaridad, pero es lo que está calculada. Tiene un disco para mover el telescopio en Asimur, con un diámetro aproximadamente de 21 metros, y luego este anillo para cambiar al telescopio en amplitud, es de 21 metros de diámetro, y está minimizado el diámetro para minimizar la altura del telescopio. De tal manera de reducir el costo, mientras más alto es el telescopio, más el costo se eleva, porque el volumen va como al cubo de la venición lineal. Aquí tenemos el trazo de rayos de la configuración, el secundario es elíptico, el primario es cercano a una parábola, los dos son segmentados, la razón focal del telescopio final es de F8, el campo de vista de 24 minutos, y la distancia de trabajo después del primario es de 5.5 metros. Los instrumentos son colocados abajo, los instrumentos de investigación. Aquí vemos una vista hacia abajo del telescopio, y aquí podemos ver la mancha de difracción de esta configuración de espejos. Lo que es interesante es que el ancho de la mancha de difracción en su centro es de 14 microsegundos de alto, lo que da una resolución la mejor que hasta este punto se puede esperar de cualquier telescopio. Aquí tenemos una tabla con diferentes características del telescopio. El intervalo de las longitud de onda en el que va a trabajar van de .4 micras a .25 micras. En fin, hay varias características. En cuanto a la montura, la montura está diseñada para que el modo de vibración más bajo sea tan alto como sea posible, pero como la estructura es tan grande, el modo fundamental es aproximadamente 4.5 hertz. Otra vez la masa de 105 toneladas. El diseño también considera la carga del viento, de tal manera que la sección de corte en área es minimizada para reducir las fuerzas. La estructura, la estructura que soporta al secundario es de fibras de carbono reforzadas. La estructura principal es de acero. Esta es una transparencia que ilustra el edificio. El edificio es aproximadamente de 65 metros de altura, de 56 metros de diámetro y da una idea del tamaño del telescopio. El telescopio va a ser instalado en Chile, en el observatorio de las Campanas. Aquí pueden ustedes ver más o menos la distribución del telescopio, las oficinas, el equipo. En estas transparencias les voy a mostrar cómo fue que el concepto de este tipo de telescopio se originó a través del tiempo. En esta transparencia podemos ver al telescopio de espejos múltiples, que fue inaugurado en 1979 y estuvo en operación hasta 1998. Son esencialmente 6 telescopios individuales, cada uno con un espejo de 1.8 metros de diámetro y el foco es combinado. Este fue, a cierto punto, un concepto revolucionario a ese tiempo, en ese tiempo, y resultó que hubo dos factores que sorprendieron. Uno, que la calidad de imagen era muy buena, y en parte es porque los espejos son huecos. En vez de ser sólidos, los espejos estaban construidos en forma de panal de abejas, de tal manera que estaban huecos, pero todavía muy rígidos por la construcción de panal de abejas, celdas de panal de abejas. En aproximadamente 1980, el profesor Roger Engel inició una serie de experimentos de fundir tejos de vidrio, empezando por vidrios de 40 centímetros de diámetro, de 1 metro, de 3 metros, de metro y medio, y finalmente uno de 6 metros y medio. Y ese primer espejo de 6 metros y medio fue para reemplazar los 6 espejos del telescopio de espejos múltiples a uno solo. Todavía se conserva el nombre de telescopio de espejos múltiples, pero ahora, un día, tiene un solo espejo de 6 metros y medio, y está operando muy bien. Y este es uno de los primeros avances hacia la tecnología que está llevando al gran telescopio de Maragallanes. Después de haber construido ese telescopio, haber desarrollado la tecnología de fundición de espejos grandes, el siguiente proyecto fue el telescopio binocular, que consiste de dos espejos de 8.4 metros de diámetro. Son los telescopios independientes, igual que el telescopio de espejos múltiples original, en el que había 6 telescopios independientes, y los haces de luz son combinados ópticamente, pero porque son los haces de luz o los telescopios independientes, el campo de lista no es muy grande, es reducido. De cualquier manera, aquí pueden ustedes ver el telescopio ya terminado, está en operación por varios años, y trabaja muy bien. Aquí pueden ustedes ver una comparación entre el telescopio del binocular, que tiene una distancia entre la orilla de los espejos de 23 metros, y lo digo esto por la resolución que es proporcional, directamente, inversamente proporcional al diámetro, no, proporcional al diámetro. El peso son 600 toneladas y el edificio es de 50 por 25 metros. Mientras que el telescopio brillante de Mariana son 7 espejos de 8.4 metros de diámetro, 25 metros la separación máxima, y son mil toneladas. Esta transparencia es muy importante desde el punto de vista de tener la credibilidad para obtener el apoyo financiero de construir este telescopio. Ya teniendo, habiendo demostrado que este telescopio se puede hacer y que está funcionando, pues no es difícil convencer a las instituciones que apoyen el financiamiento de un telescopio como este. Yo creo que este es un paso importante, porque si uno, sin esta historia, propone un telescopio así de grande, pues es difícil que a uno le crean que lo pueda uno construir. ¿Cuál es el estatus del telescopio de Magallanes? Bueno, toda la ingeniería ya está bastante avanzada. El primer segmento fuera de eje ya está completado, ya está terminado. El segundo y el tercer espejos ya también están fundidos. El cuarto segmento, que va a ser el segmento de medio, que tiene simetría axial, va a ser fundido probablemente a final de este mes. Se espera que la primera luz que vea el telescopio va a ser para el 2021, y el costo del telescopio será alrededor de 500 millones de dólares. Una pregunta para ustedes, ¿por qué el cuarto segmento es el central, y no digamos el otro segmento fuera de eje? Yo creo que la razón es porque con el segmento central y tres de la orilla, ya pueden inaugurarlo, y ya los otros últimos tres segmentos ya pueden elegir cuando estén terminados. Bueno, es parte de la ordenación, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se hacen estos espejos. Este es el primer espejo para el telescopio binocular. Pueden ustedes ver aquí el hoyo central, todos los participantes en la fabricación. Pueden ustedes ver aquí la base del horno, este es el espejo acabadito de fundir. Adentro tiene el molde inverso, el negativo de lo que es el espejo. Este es un espejo que se ha construido también con la idea de las celdas de panal de abeja para reducir el peso. El peso son como 20 toneladas, si fuera sólido serían como 40 toneladas. Sin embargo, al hacerlo a manera de panal de abejas, la rigidez se mantiene a un bajo peso y también el costo se reduce. Pueden ustedes ver que el espejo ya es fundido con una curvatura, de tal manera que ya no hay que generarlo, quitar vidrio para lograr la mayoría de la curvatura. Y esto se logra haciendo que el horno gire mientras que el vidrio estaba fundido, de tal manera que la fuerza centrífuga creía la concavidad del espejo. Pueden ustedes ver aquí la base del horno, la pared del horno, es un horno eléctrico. Aquí se empiezan a poner los moldes de una fibra de silica y alumina. Son muy suaves, se pegan, se sujetan con unos tornillos de carburo de silicio. Se va construyendo el molde poco a poquito hasta que se completa. Luego el vidrio, que es el vidrio E6 de O'Hara en Japón, se va poniendo hasta completar las 20 toneladas. Aquí está la tapa, se cierra el horno, se prenden las resistencias eléctricas. Y a través de unas cámaras en el ultravioleta, se empieza a ver como el vidrio se empieza a fundir hasta que... De hecho, pueden ellos ver que en el último momento las burbujas suben a la superficie, se esperan unos cuantos minutos, y entonces se enfrían el horno muy rápidamente de 1200 grados a aproximadamente 900 grados. El vidrio a 1200 grados es muy corrosivo y tienen que tener mucho cuidado porque puede haber fugas de vidrio. Entonces, nada más, lo mantienen un ratito a 1200 y bajan la temperatura a 900 grados. Y entonces tienen que bajar de 900 a 700 grados la temperatura muy lentamente. Se tardan aproximadamente 3 meses para bajar la temperatura. De tal manera que no se creen esfuerzos mecánicos que luego hagan que el vidrio se rompa. Entonces, es un proceso de reclusivo. Aquí pueden ver ustedes al horno, ya cerrado, rotando, girando, para crear la aplicabilidad. Y aquí está ya... Este es el primer segmento para el telescopio gigante de Magallanes, no tiene agujero. Pero todavía tiene el molde adentro. Y lo primero que hay que hacer es poner en forma vertical el espejo, el tejo, para limpiarlo. Y eso se hace aquí a través de pegar. Básicamente con ULE, ARTV, se pega el espejo a estos círculos en esta estructura metálica. El espejo es pegado y luego puesto en forma vertical en este anillo. Y ya luego con un jet de agua, presión, se van limpiando cada una de las celdas a quitar, a desbaratar todo el molde de silica. Luego, una vez que está listo el molde, hay que esmerilar la parte de atrás y pulirla de tal manera que no tenga ningún defecto, ninguna... Ninguna... Crack, ya se me olvidó. Una fractura. Una fractura que se pueda propagar con el esfuerzo mecánico porque el espejo va a ser soportado y la parte de atrás va a recibir tensiones. Y si hay una fractura, se puede propagar y romper el espejo. Entonces, la parte de atrás hay que pulirla para quitar todas las fracturas. Y aquí pueden ver una de las máquinas pulidoras en el laboratorio de espejos y las herramientas esmeriladoras y pulidoras para la parte de atrás. Y luego, hay que poner unas piezas metálicas para distribuir el esfuerzo mecánico de tal manera que una vez que el espejo descanse en su celda, la distribución de esfuerzo mecánico sea uniforme. Pueden ustedes ver aquí las piezas mecánicas y los actuadores para posteriormente controlar la forma y la posición de los espejos. Aquí pueden ver uno de los espejos a punto de ser integrado en la celda para pulir la cara frontal del espejo. También pueden ver aquí una vista desde el laboratorio de espejos. Una de las cosas interesantes es que el espacio que tienen disponible no es muy grande. Aquí atrás hay una máquina pulidora, luego en el centro está la torre de pruebas que van a ver más adelante. Luego aquí está la otra máquina pulidora. Entonces tienen que ser muy hábiles para mover estos espejos que cada uno pesa alrededor de 20 toneladas. Y los deslizan. Básicamente tienen un cochecito donde ponen el espejo. Hay un sistema neumático que echa aire a presión y entonces se puede deslizar todo el cochecito llevando al espejo. También tienen brúas para hacer el transporte de los espejos. Aquí se está integrando el espejo en la celda para pulirlo. Y luego aquí ya pueden ustedes ver la máquina pulidora. Aquí pueden ver la diferencia entre la esfera más cercana al espejo y la figura óptica que se requiere. Y básicamente es una deformación cilíndrica y cúbica con una variación de 15 milímetros en extremo. Lo que se hace es quitar el hueso del vidrio con una herramienta de diamante que deja la superficie aproximadamente a 10 micras de la superficie final. Luego con herramientas esmeriladoras y pulidoras se afina la superficie hasta obtener una gran precisión. Pero este es un grado extremo de una superficie asférica. Aquí pueden ver el espejo. Este es uno de los espejos del telescopio binocular con herramienta pulidora. Es una herramienta pulidora de 1.2 metros de diámetro. Y pueden ustedes ver actuadores mecánicos con el objeto de deformar el disco de aluminio en donde se pone el chapopote para pulir el vidrio. De tal manera que a través de una computadora y los actuadores mecánicos la placa de vidrio es deformada a la inversa de la forma en que la superficie es idealmente. El vidrio está rotando, la herramienta pulidora se está moviendo y al mismo tiempo se está deformando a lo que debe de ser. Y es una técnica muy buena. Aquí se muestra los errores del segundo espejo para el telescopio binocular que son aproximadamente de 17 nanómetros ARMS. Una vez quitando los modos más bajos como astigmatismo que pueden ser controlados con el sistema activo de soporte del espejo. Aquí pueden ver la herramienta de esfuerzo como se llama haciendo el pulido. Ahora, en cuanto a las pruebas ópticas, aquí pueden ustedes ver la prueba de óptica para uno de los espejos del telescopio binocular. La distancia entre el espejo y el interferómetro son aproximadamente de 20 metros. Sin embargo, para los segmentos fuera de eje del telescopio de Magallanes, la distancia entre el espejo y el foco son de 36 metros. Por lo que hubo que hacer una modificación a la torre de pruebas. Aquí pueden ustedes ver la configuración final de pruebas para los segmentos. Aquí tenemos el segmento. Aquí tenemos el segmento. La distancia a un espejo que no huele a un espejo espérico cóncavo son 23 metros. Aquí hay otro espejo más pequeño y luego un holograma aquí y el interferómetro para hacer la prueba. Este es el estadio de fútbol de la universidad y abajito está el laboratorio de espejos. Esta es la torre de pruebas y esta es la torre original. Y aquí pueden ver la nueva torre de pruebas. Este es el interior. Una explicación más a detalle de cómo se forman los haces de luz. Aquí tenemos uno de los segmentos. La esfera que logra el haz. Hay un interferómetro que está todo el tiempo monitoreando la forma de la esfera para lograr el haz. Luego viene por aquí. Hay otro espejo esférico. Un holograma para dar el último cambio al frente de onda. Y el interferómetro. Hay otro holograma para la alineación del sistema de pruebas. Esta serie de transparencias es interesante. Muestra cómo se mandan los espejos. Cómo se mandan los espejos a la montaña Graham en Arizona. Donde está el telescopio binocular. Aquí va el cañón llevando uno de los espejos. Y luego aquí están subiendo a través de la montaña. Los espejos para el gran telescopio de Marallanes van a ser probablemente enviados a San Diego. De San Diego por buque los llevarán a Chile. Es interesante también que en estos telescopios grandes la celda que soporta al espejo. Es también la forma, la campana de vacío para hacer el aluminizado de los espejos. De tal manera que una vez que se pone el espejo en la celda ya nunca se mueve. Simplemente se limpia y se pone la campana y se vuelve a aluminizar. Aquí pueden ustedes ver el resultado final. Y esta es otra toma bonita de uno de los espejos del telescopio binocular. Este es uno de los espejos del primer espejo para el telescopio gigante de Marallanes. El segundo. Aquí está un sumario. El segmento número 3 fue fundido en agosto del 13. El cuarto va a ser fundido ya pronto. Los otros ya están programados. El vidrio ya ha sido ordenado. Aquí ven ustedes la otra ala de laboratorio de espejos donde está el horno de fundición, el anillo para limpiar los espejos, sin duda para almacenarlos. Aquí se muestra cuatro tipos de pruebas independientes que se utilizan para certificar que los segmentos, que todos los espejos tienen la figura óptica correcta. Porque si uno de los espejos tiene un radio de curvatura un poquito más grande que el otro, entonces a la hora de observar una estrella, un objeto celeste, se empiezan a separar. Entonces el radio de curvatura, por ejemplo, tiene que quedar bastante, bastante igual. Y la idea es que si nada más se hace una prueba óptica, uno puede tener un desastre como en el telescopio de Hubble, que al final tuvo mucha aberración de esfericidad. Aquí hay cuatro pruebas independientes cada una para certificar que la figura final de los espejos es la correcta. Y lo que se llama la prueba principal consta de dos pruebas. Una es interferometría y la otra es deflectometría. Luego se utiliza un petaprisma que manda haces de láser paralelos, los cuales van a dar al foco del espejo. Y aquí se analiza la variación de la mancha que se forma, de la imagen, para determinar la figura óptica. Y luego hay un servidor de láser que también permite hacer un mapa topográfico de la superficie. Entonces son cuatro pruebas independientes que dan información acerca de la figura de los espejos y del radio de curvatura. Este es un mapa de la figura óptica del primer segmento mostrando que la precisión es de 18 nanómetros. Después de quitar los órdenes bajos como astigmatismo, que se quitan flexionando al espejo a través del soporte activo. La fabricación del primer segmento utilizó una herramienta de esfuerzo de 1.2 metros de diámetro y herramientas pequeñas en una máquina orbital. Y esto resultó, bueno, con estas herramientas se pudo hacer, pero la orilla acabó con frecuencias espaciales altas. Para mejorar la técnica se está diseñando una herramienta de esfuerzo más pequeña de la mitad del diámetro. Y otra prueba óptica de efectometría para probar la orilla del espejo. Se espera que con estas innovaciones la orilla del espejo va a quedar mejor en los segmentos segundo, tercero y nosotros. En este diagrama se muestran las diferentes pruebas, la precisión para los órdenes, para la deformación de fotos, de astigmatismo, de coma, de trifor, de agotación de esfericidad. Mostrando el intervalo de validez y de error de las diferentes pruebas y cómo hay confianza en determinar cuál es la figura óptica. Esta otra gráfica muestra la determinación del radio de curvatura del segmento. Y ustedes pueden ver aquí que el radio de curvatura del segmento es de 36.000 milímetros más .12 en milímetros más menos .4 en milímetros. Esta medida de radio de curvatura tiene un error aproximadamente de una parte en 10 a la 5. Y realmente es una medición muy precisa. Hace unos años yo hice una medición de distancia focal de una parte en 10 a la 4. Y ya es muy difícil obtener esa precisión. Una precisión de una parte en 10 a la 5 realmente es un récord. Es algo bastante difícil de hacer. Cuando me dieron esta transparencia estoy sorprendido de darme cuenta que la precisión es de una parte en 10 a la 5. Medir la distancia focal de algo en una parte en 10 a la 5, si hacen ustedes los cálculos verán que no es fácil. Pero es bueno saber que están controlando el radio de curvatura con esa precisión. Y de hecho, como pueden deformar los espejos, ya cuando estén en el telescopio, van a afinar finalmente el radio de curvatura a lo que tiene que ser. En cuanto al secundario, bueno el secundario también es segmentado. El secundario va a ser adaptativo. Va a seguir la misma tecnología que se siguió en el MMT. En este caso, es un espejo aproximadamente de 2 milímetros de espesor soportado por 600 actuadores. De tal manera que puede cambiar la forma del espejo a una razón muy rápida de aproximadamente mil veces por segundo. O sea, se puede deformar muy rápidamente para seguir las deformaciones, corregir las deformaciones atmosféricas causadas por la atmósfera. Este es un ejemplo de la imagen que se obtiene sin tener el sistema adaptivo funcionando. Y aquí se puede ver, cuando se prende el sistema adaptivo, se mejora mucho la resolución. Pueden ustedes ver si aquí está apagado, aquí está prendido. Y aquí tenemos... A ver si me doy aquí... A ver si... No, pues... Se ve aquí... Para que ustedes vean la... Las... El video... No, no... Ah... De hecho, era acá. Bueno... Pues ya para terminar, pueden ustedes ver aquí una de las imágenes celestes que se tomó con el... Los telescopios de los telescopios magallanes. Vean ustedes la... La gran resolución y la calidad de la imagen. Esta es otra fotografía tomada en la primera luz del telescopio de Bino Filar. También una gran calidad. Y luego aquí tenemos el concepto final del gran telescopio de Magallanes. El telescopio se está ya fabricando. Se espera que... Ahora en noviembre van a poner la primera piedra del observatorio allá en el Cerro de las Campanas en Chile. Y la primera luz se espera para el 2021. Con esto, pues, les agradezco mucho su atención. Gracias. ¡Gracias! 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 Ya, Bernardo, ya está trabajando la... Oye, ya saben qué es lo primero que van a observar. ¿Cuál va a ser la primera luz que van a ver? ¿Qué objeto celeste van a tener? La pregunta es, si ya se sabe qué van a observar la primera vez. Pues, la verdad no sé. Yo creo que a una estrella para tratar de ver por donde va la bonita Porque como todo es muy nuevo Pues realmente no se sabe que va a pasar Cuál va a ser la problemática de poner en fase todos los espejos De hecho pueden imaginarse ustedes que son 7 espejos Más los 7 secundarios Tienen que alinearlos todos Y luego tienen que mantener el alineamiento Coordinarlo con el cambio del telescopio Aprender como se hace eso Y finalmente aprender el sistema adaptativo Para corregir la imagen Todo eso probablemente les va a llevar un año en afinarlo Pues yo tengo varias preguntas pero voy a hacer 3 nada más La primera de ellas creo que es muy rápida y simple ¿Por qué escogieron el sistema gregoriano y no el Cassegrén? ¿Por qué se escogió el sistema gregoriano y no el de Cassegrén? La razón es cierta no la sé Pero probablemente se debe a que el incremento de longitud del telescopio El secundario es de 3.2 metros de diámetro No es demasiado en comparación haber hecho uno de Cassegrén Es el ahorro en el costo por el tamaño más pequeño Probablemente no fue el factor decisivo Probablemente fue la habilidad de fabricar el segmento En los secundarios La siguiente pregunta es Yo me imagino que hicieron el equivalente del precio que él tiene O sea, gregoriano se pueden ajustar las asfericidades para corregir la coma Si lo hicieron así Si es saplanático, el diseño es saplanático El diseño es saplanático Y la última creo que ya la contestaste Y me quedé realmente sorprendido Qué maravilloso Si hubiera una pequeña diferencia en los radios de curvatura Eso se puede compensar aparentemente Simplemente por un cambio de foco en uno de los espejos Pero entonces va a suceder que se sale de fase Se introduce un término pistón en la fase Claro, claro Deben ser igualitos los radios de curvatura Si, tienen que ser todos los radios de curvatura Tienen que ser lo que deben de ser De otra manera se les pasa a la orilla del campo Y vamos a ver qué tanto se logra Pero el ingeniero Buddy Martin Que está a cargo de hacer las medidas Es muy meticuloso Y yo estoy sorprendido de la precisión Con que están haciendo estas medidas Y también algo sorprendente Es que son cuatro pruebas independientes Para tener la confianza de que las cosas van bien Deben estar en fase Si, si no, no funciona Muchas gracias Vamos a continuar con las preguntas Salino Yo también tengo tres ¿Por qué el secundario también es segmentado? O sea, pudiendo o considerando Pudiendo ser De una sola pieza Probablemente para coordinar la deformación De primario De segmento de primario A segmento de secundario Puede ser Se puede hacer mejor Que si estuviera Si estuviera el secundario Como un solo segmento Sería mucho más difícil Corregir el problema De un secundario De un primario Con un Sin tener El secundario segmentado Porque Si todos los Si todos los primarios Están bien Excepto por uno Entonces Al mover Una parte Del secundario Tendría influencia En la otra parte Del secundario Mientras que Si el secundario Es separado Entonces se logra Una corrección Independiente Yo creo que Esa es la razón La otra ¿Por qué circulares Y no hexagonales? Ah Por 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 El método De fabricación De los De fundición Básicamente Hacerlo Hacerlo Hexagonal Sería mucho más difícil No se desperdizaría El vidrio Bueno Pensando en el otro Que se llama El que está sustituyendo El Hubble Viene Hexagonal También Pero bueno Y eso me lleva A la última pregunta La curvatura del central Pues es más o menos fácil Lo ponen a rotar Y los laterales Bueno Fuera de eje Las palabras fuera de eje ¿Cómo controlan la curvatura Fuera de eje? Esa es una pregunta Muy buena La herramienta De esfuerzo Se puede deformar Y aquí la idea Para Esa fue la cosa Maravillosa Del sistema De herramienta De esfuerzo Que al ponerle En un segmento Fuera de eje Todo lo que tiene que hacer Uno es un nuevo programa Para decirle Deformate Fuera de eje Y eso es todo Lo que es difícil Es el sistema De pruebas Eso es lo que es difícil Siempre El borde Pulir el borde Del espejo También es difícil Pero aquí La idea Es que Una vez deformando La herramienta pulidora Al inverso Lo que debe de ser Casi uno trabaja Como si fuera Una esfera ¿Por qué utilizaron El vidrio De borosilicato Y no Las cerámicas De general Para la temperatura Lo que pasa Es que El vidrio De borosilicato Se puede fundir A alrededor De 1200 grados Mientras que Los otros Son a 1800 Y ya el molde Ya no lo resiste Bueno Mostró Unas imágenes Respecto De La diferencia Cuando actúa La óptica adaptativa Y la La óptica Así normal Este Quiere decir Que si para el 2021 Van a estar Alineando O inclinando Y todavía Van a hacer pruebas Estas imágenes Que mostró Son simuladas O son en Cero grados Digamos No Esta La imagen Esta imagen De De aquí Es realmente Bueno este video Muestra lo que están viendo En un telescopio Y es Prendiendo y apagando El sistema adaptativo Y funciona bastante bien Ya Es una tecnología probada Y la siguiente imagen Que tiene Capturada Es Ah Estos no sé Si son Este Como sistema adaptativo O no Ok Enrique Hay otro proyecto europeo Que si está en ¿Están explorando La tecnología Del extremely European Extremely Large Si hay un proyecto europeo Del extreme Extra Extra Extreme Extreme El telescopio Overwhelming Bueno Ha cambiado El nombre Pero hay un proyecto europeo También En el que Lo están haciendo Por muchos segmentos También en California Tienen otro Telescopio Un proyecto De 30 metros De diámetro El telescopio De 30 metros De diámetro También Por muchos segmentos Pero ya veremos Cual de estas Tecnologías Funciona mejor Lo curioso ¿Cómo consigue Financiamiento Para la transición Pues si Es todo un reto Porque son Grupos diferentes Y Y Todo Bueno Los de California Tienen Gente Que les da Los apoya Económicamente Por tradición Hay gente Con muchos recursos Aquí en Arizona Son muy hábiles Para Para Convenzar a la gente Y atraer interés Y básicamente La historia De los proyectos De Arizona Pues es muy Convinzante ¿Verdad? Todo ha funcionado Muy bien ¿Y los proyectos Son semejantes Científicos? ¿Qué les da Buscan Cosas semejantes Con cara Se los Pues básicamente Es la evolución Del Universo Ver todavía Bueno En astronomía Se sabe que Mientras más Mientras el objeto Que se puede ver Es más débil Eso representa Un tiempo Un tiempo más lejano Entonces Al tener más Más abertura En el telescopio Puede ver uno Más cercano A la evolución Cuando se formó El Universo Entonces Hay proyectos De evolución Hay proyectos De distribución De Estrellas De evolución De estrellas Todos estos proyectos Primero tienen Por los astrónomos Tienen una Una justificación Científica Muy grande Van a Ser dirigidos A proyectos De Para responder La nueva generación De preguntas Acerca de Cómo se formó El Universo Y el Funcionamiento De la Óptica Adaptativa Es Mirando Una estrella Virtual Con un Láser Terminando La capa De ¿Qué es Biones De Azucre O Sodio Sí De Sodio Aquí pueden Ver Ustedes En el En el Concepto De Secundario Una proyección Que le hacen Para formar La Estrella Virtual Y entonces ¿Dónde Es Que detectan En qué parte Detectan Esa estrella Virtual? Porque la tienen Que detectar Para cada uno De los Elementos De los Siete Bueno Ya es abajo Aquí En la Forma De los Instrumentos Hay todo Un sistema Óptico Para Analizar Cuál Es el Problema Y debe Tener Los Segmentos Tienen Sensores Para Determinar La Posición De Cada Segmento Entonces Eso debe De Ese sistema Debe Entregar Siete Estrellas Virtuales Para Saber Qué Corrección Necesita Cada Parte Del Sistema Porque Si entregaran Una sola Estrella Virtual No Sabrían Cuál Es El Espejo Que Requiere Corrección No Se separan En la Pupila Se separan Los Siete Sistemas Ópticos Y van A siete Canales Diferentes Pero Esos Detalles Si Estás Interesado Por Te podemos Dar Un papel Trabajos Trabajos Si Ya Tienen Las Cámaras O Sensores De Imáquina Realmente Todavía Están En Desarrollo Todavía Están Hechos Realmente Ahorita El Enfoque Es Acaban De Firmar En Este Mes Ya Todos Los Socios Que Se Iban A A A A A A A A Con El Apoyo Económico Y Hasta Ahora Se Pudo Lograr Eso Ya Teniendo La Confianza Que Está El Apoyo Económico Entonces Ya Empezarán A Todos A Desarrollar Todo Lo Instrumental Que Se va a Poner En El Telescopio Tanto Como El Sistema De Alignación Todavía Mucho Trabajo Por Hacer Una vez Montado Los Espejos Entiendo Requieren Recubrimiento Periódico Esto Cada Cuánto El Mantenimiento Periódico De Los Espejos Bueno En los Observatorios Grandes Se Estima Que Aproximadamente Cada Dos Años Hay que Aluminizar Los Espejos En Realidad Van A Ser Ocho Espejos Los Que Van A Ser Aquí Un Espejo Va A Ser Por Si Se Llega A Romper Uno Pero Aproximadamente Cada Dos Años Se Aluminizan Los Espejos Y como Dije Antes El Aluminizado Se Hace En 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 La Misma Celda Aquí Una De las Transparencias Muestra Muestra El Tiempo Que va Hasta El Telescopio Que se Espera Que El Telescopio Esté En Más Creo Que Es De las Primeras En La Tabla Hay Por Aquí Está La Tabla Aquí Se Espera Que El Telescopio Sin Problemas De Reparación 95% Del Tiempo Con Una Meta De 97 Sin Sin El Mantenimiento Normal Aluminizado De Los Espejos O sea Van A perder Aproximadamente 5% Del Tiempo De Observación Y Son 11 Socios O sea A cada Socio Le toca Como Un Mes De Observación Una Última Pregunta Gracias En Astronomía Existen Las Coordenadas Astronómicas Inclusive Son Dinámicas Para La Localización De Los Cuerpos Celestes Las Últimas Correcciones Se Electuaron En 2000 Todo Telescopio Pues Si Tiene Un Sistema De Control De Exposición Para La Localización De Los Cuerpos Celestes Con Las Problemas De Longitud Y Elevación Correspondientes Entonces El Sistema De Acerrado Con Control Médico Que Tiene Un Telescopio Para Control De Exposición Que Resoluciona En Latina Bueno Es Una Buena Pregunta Porque Si Vemos La Estructura Del Telescopio Cargando Mil Toneladas Se Tienen Que Apuntar A Un Objeto Celeste Con Una Precisión Si La Resolución Del Telescopio Es De 14 Microsegundos De Arco Para Que Se Puedan Hacer Observación El Telescopio Tiene Que Estar Apuntado Pues No Más De Una Décima O sea Tiene La Confianza De Apuntar El Telescopio A Una Estrella Con Una Precisión De Un Microsegundo De Arco Es Lo Que Yo Estimo Porque De Otra Manera Si La Estrella Se Está Moviendo Pues No Se Puede Hacer La Observación Bien Pero Es Más O Menos El Orden De Se Puede Lograr Porque Estos Anillos De Movimiento En realidad Están Apoyados En Una Película De Aceite Muy Delgadita Sobre Superficies Maquinadas Muy Bien Lo Que Permiten Hacer Un Movimiento Del Espejo Con Esa Precisión Muchas Gracias Por su Conferencia Vamos a Entreglar Un Reconocimiento Por Aplausos